Peggy 18 Sé quién atacó a los Nora ¡Valientes! ¡Junto a Allons! ¡Ya! Así que se reduce a esto ¿Entonces qué es? El fin... o el comienzo, tal vez A Corona de Madre le vendría bien tu arco Va, dime, barbudo, ¿qué puedo hacer por ti? Eres una valiente, ¿no? Claro, somos la paria valiosa buscadora El fabricador repara capas y armaduras con sus manos desnudas Hay un buen coto de caza de jabalíes al este pasando la cascada Pero allí hay una máquina suelta Cuando la vi, dejé de cazar y me escondí Saqué una flecha, pero... No te avergüences por vivir un día más No, es que... Mi anillo se me cayó Me daba suerte ahí fuera Era de mi abuela Tuvieron que sacar de la matibula de una máquina ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado Necesito suerte como mi tribu esas pieles Veré qué puedo hacer Eso, eso Si nos ayudas, te doy las gracias Acabamos esta misión y hago una pausa dentro de minutos Vale, cacería afortunada Cacería afortunada Un cazador de corona madre le pide ayuda al hoy Para reunir pieles de jabalí Y encontrar la reliquia que perdió mientras huía de los dientes cerrados Vale, necesito reunir cuatro pieles de jabalí Y encontrar un anillo de time Ubicación de esto Vaya hombre Sí, sí que tengo viaje rápido Sí que tengo, sí que tengo Uff, pero está aquí al lado, no voy a gastar viaje rápido Vale ¡Vámonos! Yisa ¡Arre coño! Es que no tengo caballo Sí, me lo digo a mi mismo Yisa, corre loca, corre Nada por aquí, ¿no? Que nada que está toda esta zona, tío Que hay caballos por ahí, ¿no? Podría venirme bien ¡Claro que sí, mujer! Ahí está el optimismo ¡Jarabulee! Guapo, habernos matado, ¿eh? Es difícil distinguir todas las huellas Pero eran deime Y un jabalí Vale Vale, tengo que ir entonces por donde es, por aquí Venga usted aquí Que le voy a meter mi lanza Por el pompis Venga, largo Fuch, fuch, out Ahora, ya eres mi amigo Te he dado en la frente Pam, pam, pam Al ataque, mis valientes Ataca, loco, ataca Pero mira cómo se hace a huir De mí no huyen, eh, los cabrones Lo han matado ¡No, pobrecito! Se lo han cargado, eh Lo han violentado muy duramente al pobre Lo veo ¡Ajá! Tiene algo en la garganta Veamos Murió atragantado por comerse el anillo Que eso te pasa por cerdo, cabrón Vale, creo que me falta reunir las cuatro pieles De cochinos Vale, vamos a meternos aquí Estemos ocultos Vale, hay cochinos por estos lares Eso que es un vigía caído Eso me recuerda que tengo que ir a por el que deja ahí atrás, ¿no? ¿Dónde está mi camarada caído en combate? ¡Camarate! Ahí estás Anda, mira, queda al lado de otro Casualidad, tú, juntitos Muy bien Vale, ahora vamos para allá ¡Vamos a por los cochinos! ¡Ay! Esto... Nada Ahí tenemos una hoguera De puta madre Mira, un cerdo por allí Pues un pastor ¡Qué asco dan los pastores, tío! Te lo juro, ¿eh? ¡Opale! ¡Y el loco que me mojo! Tenemos un guardado rápido Eso es ¡Y a por el cochino! ¡A por el cochino! Hay cuidado, ¿eh? Ahí hay caballitos ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Corrino! ¡Corre! ¡Que no va a sobrevivir! Sí, vaya, sí Zorro Cochino Mapache Cochino Se me ha ido ¡No lo tengo por culo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, loca, corre! ¡Que no se escapen los joshinos! ¡Uf! ¡Corre, corre! ¡Cochino, cochino! ¡Qué cabrones! ¿Ese está batido? ¿Ese está batido? ¡Hostia, espera, espera! Vale, vale Vale, vale Ahora, a través del árbol Ahí estamos Realismo puro Ahora me cazan ellos No, no Ahora se cazan entre ellos ¡Ah, ah, ah! ¡Guau, guau, guau, guau! Joder, se lo ha cargado, tío Ah, quería que se había cargado mi colega Menos mal Javarín 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 Se da por cochino, ¿sabes? Joder, se da por cochino Su puta madre Anda, mira Que se está volando ¡Está bugueado en el aire! ¡Tú, chaval! Míralo, míralo Buguea en el aire Voy a hacer una captura ¡Está bugueado en el aire! Llegará lejos el chaval ¡Vamos, ye! ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale Tres de cuatro, muy bien Se se ha dejado ya demasiado ¡Y que me siguen, eh! ¡Y que me siguen! ¡Su puta madre! ¿No se supone que los animales Cuando te ven salen huyendo? ¿Por qué aquí estos todos Me persiguen? ¡Vamos, cari! ¡Ah, cochino, cochino! Cochino, cochino Que te veo Hay cochino que te veo Hay cochino que te veo Que ya te he puesto el ojo Que una vez pongo el ojo en la presa ¡Vamos! No sobrevive Vale, paña de puta madre Vale Perfecto Ahora tengo que ir a ver a Time Vale Ya tenemos el anillo Ya tenemos las pieles Creo que eran pieles ¿Eran pieles o huesos? No me acuerdo ahora Bueno, las pieles Así que tiramos para allá Ya está Ya está Se me da risa, hombre ¿Cómo ha ido la caza? ¡Bueno! Pues resulta que tu cochino Que se ha escapado Se haya comido el anillo ¿Sabes? Pues ha morido En las tripas de un cerro No Creo Que desde ahora lo llevaré como colgante Ah, ah, ah Vale Cacería afortunada Completado De nada, hombre ¿Has compartido los regalos? Caja de recompensas Caballados en hora Caballados en hora